¡Vamos a hablar hoy acerca del viaje a la libertad! Estamos en esa semana de Pesaj, en la cual el pueblo de Israel es liberado por el Señor y sale de la situación de esclavitud. Por tanto, se inicia lo que algunos han denominado como el viaje a la libertad. Y como subtítulo, déjeme decirle que es un desierto que todos tenemos que pasar. Mire, ¿cómo definiríamos la libertad? Porque muchas formas de expresiones diferentes se dan a libertad. Pero, ¿cómo la definiríamos nosotros como creyentes? Déjeme decirle primero lo que no es la libertad. La libertad no es un estado de ánimo o una falsa sensación de bienestar. Podemos sentirnos bien, con ánimo bueno y no significa por eso que eso sea lo que llamamos libertad. Pero sí, déjeme decirle esta definición, a lo menos es una definición, no es la única ni la exclusiva. Por eso, una, la libertad es la carencia de mentira en nuestra vida, que nos hace ser y estar verdaderamente libres. Por tanto, cuando no hay mentira en nuestra vida, de ninguna forma, podemos decir que estamos en libertad. No es lo mismo, y déjeme explicarlo así, estar liberado que ser libre. No es lo mismo, dado que algunos, siendo liberados, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, continúan esclavos de muchos señores. Dejaron los señores atrás, salieron de Egipto, pero en el proceso del desierto, todavía tenían muchos señores en su corazón. El Mesías, hablando acerca del concepto de libertad, dijo en Juan, Yohanan, en hebreo, 8, 31, 32, dijo así, entonces Jesús le dijo a los que habían creído en él, observe los que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciéreis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y observe lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, por tanto, la ausencia de mentiras es la verdad. Pero no cualquier verdad, la verdad que está basada en la enseñanza del Mesías, lo que hemos llamado y definido como el judaísmo de Jesús. Miren, muchos se creen libres porque asisten a alguna iglesia, alguna parroquia, o practican alguna forma de religiosidad, religiosidad, sea ateísta, el ateísmo es una religión, sea humanista, que están ligadas, o sea ocultista, da igual, el hecho es que se sienten y se creen libres porque tienen conceptos, o porque se agrupan, porque viven en una cierta manera los unos para con los otros. Déjenme decir una cosa, sin conocer, y son diferentes cosas, sin conocer y practicar la verdad, porque podemos conocer la verdad y no practicarla. Por tanto, ese conocimiento es vano, dice la Escritura. Sin conocer y practicar la verdad con mayúsculas, déjenme decirlo así, estamos en situación de esclavitud, podemos saber la verdad, pero si no la practicamos, seguimos siendo esclavos. Por muy libres que nos creamos o que nos hagan creer que somos libres, si no tenemos esa experiencia práctica de conocer la verdad, seguimos siendo esclavos. ¿Cómo somos liberados? ¿Y cómo mantenemos dicha libertad? Porque una cosa otra vez es ser liberado y otra vez mantener la libertad. Ahora vamos a empezar ese viaje, que es el viaje que nos lleva desde Egipto hasta el desierto. Esta enseñanza está basada en tres partes. Hoy solamente trataremos la primera. En sucesivas semanas trataremos las siguientes. Hoy vamos a hablar de Egipto al desierto, que era un tiempo de preparación, de preparar el corazón para la libertad. No se puede entrar en un proceso de liberación sin antes estar preparados. Mire, antes de llegar a ser libres, tenemos que salir de la esclavitud. Y entendemos claramente que hablamos de una libertad no solamente física, también de una libertad evidentemente espiritual. Y tenemos que preparar nuestro corazón para la libertad y para vivir con leyes de libertad. Por eso dije antes que no todo el que es liberado sabe vivir libre. Tenemos en casa unos pajaritos que nos han dejado unos días y son pájaros muy hermosos, muy bonitos, pero no saben vivir libres porque han nacido en esclavitud y no saben lo que es la libertad. Entonces, aunque yo los liberase, ellos no saben ser libres y morirían. Porque no hay quien les vaya a enseñar, especialmente a los pajaritos, lo que es ser libre. Hemos celebrado Pesach la semana pasada estando en la esclavitud de Egipto. Recuerde que el primer Pesach fue en la esclavitud. Todavía estaban en Egipto en el primer Pesach. Y entramos en el desierto que nos va a probar. O sea, que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, les dio Pesach, les dijo ir a celebrarme la fiesta, y les llevó lo primero a un desierto. Ahí se probó al pueblo de Israel que determinó en muchos casos cuál era su apego a la esclavitud. Y es que muchas veces, aunque seamos liberados, aunque hemos sido sacados de la esclavitud, tenemos el apego de la esclavitud, tenemos los tics de la esclavitud, tenemos las formas que nos hicieron aprender a la fuerza de la esclavitud. Léase el pecado. Igual que hemos pecado en el pasado, en la esclavitud, el tic del pecado queda muchas veces impreso si no somos totalmente liberados y libres. Hemos de pasar por muchas pruebas, lo hemos escuchado muchas veces. Yo siempre les digo a mis hijos que la vida es muy dura. Se lo he dicho desde pequeñitos, desde que tenían, apenas podían entenderme. Dicía, la vida es muy dura. Hay muchas pruebas que irán determinando la fe en Dios o la dependencia que tengo de la esclavitud. Según voy pasando por cada prueba, va a determinar si realmente estoy experimentando fe y confianza en Dios o realmente estoy experimentando una dependencia de la esclavitud. En este tiempo de Pesach, una vez que se sale de Egipto, una vez que empieza Pesach, se estableció por el Señor la cuenta del Omer que marca el tránsito, observe, entre Pesach y Sabot. Sabot es cuando recibe la ley, la palabra de Dios en el monte Sinaí. Desde Pesach hasta Sabot hay 50 días. Entre la salida de la esclavitud y entre la Torá. O sea, es un tiempo de preparación. Dios tuvo que preparar a su pueblo para llevarla a encontrarse con la ley de la libertad porque vivían con la ley de la esclavitud. Esto es muy importante porque muchas veces estamos acostumbrados a levantar la mano y decir que ya hemos creído y no damos cuenta que hace falta un proceso para enfrentarnos y entender la ley de la libertad. Mira, la libertad verdadera, la verdadera, la que Dios da es la verdadera, siempre cuesta más de lo que pagamos por ella. Alguien tiene que pagar por la libertad. Salmo 116, 12 dice ¿Qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Dios? Porque la libertad se ha comprado a un precio y a un precio muy alto, a un precio de sangre. Mire, Dios enseñó a su pueblo que al día siguiente de Pesach se trajera una ofrenda que consistía en un homer. El homer es una medida equivalente a dos kilos y medio de aproximadamente de harina, de cebada. Por tanto, la libertad hay que pagarla de una forma o de otra. Siempre hemos escuchado esa frase de que quiera religión que la pague. Claro, en alguna manera nosotros tenemos que sustentar nuestra fe, sustentar nuestras creencias, mantenerlo y llevarlo hacia los demás. Levítico 23, así se lo dice el Señor, 5, 16 dice Contaréis desde el día que sigue a Shabbat, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo grano a Adonai. Había dos ofrendas, la ofrenda que se hacía en el tiempo de Pesach y la ofrenda que se hacía en el tiempo de Shabbat. Las dos ofrendas se presentaban a Dios y nadie tomaba ni un solo grano de eso que habían cosechado sin antes haber sido presentado ante el Señor. Por tanto, el principio bíblico es que todo tiene que ser pagado por alguien. Es un principio bíblico. Aunque a mí no me cueste nada, todo sacrificio tiene un precio. Dice Hebreos 9, 22 Y casi todo es purificado según la ley, según la Torah, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso lo que hizo el Mesías con nosotros fue pagar un precio altísimo que aunque nosotros no podemos corresponderle en la calidad, sí podemos corresponder en la obediencia y en el servicio a Él. Dice Hebreos 10, 12 y 13 Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hay un proceso de pago, pero también hay un proceso de justicia. Muchas veces nosotros decimos ¿Cuándo Dios va a contestar mi oración? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo mis enemigos van a dejar de dañarme? Hay un tiempo que está establecido por el Señor. Pero tenemos que entender que todo sacrificio tiene un precio. Y lo que estamos hablando de Pesach es donde Jesús, el Mesías, celebró Pesach, celebró los panes sin levadura y celebró la cuenta del Homer. Pero no llegó al día 50 porque el día 40, dice la Escritura, que ascendió a los cielos. Mire, desde Pesach, por tanto, a Shabbot, lo he dicho ahora mismo, hay 50 días. El día 19 de abril empezamos con Pesach y nos dura hasta la festividad, hasta junio, donde acaba, o donde, mejor dicho, se entrega a la Torá. Por tanto, el pueblo de Israel sale en Shabbot, entra en un proceso de desierto y llega hasta que se le entrega a la Torá durante 40 días, probándoles la fe. ¿Qué calidad de fe tenían? El Mesías ascendió a los cielos a los que en el día 40, en el día 40 de la cuenta del Homer y a los 10 días después sería Shabbot. Sus discípulos, por tanto, recibieron la llenura del Ruaj Hakodeso del Espíritu Santo. O sea, entendemos que el Señor celebró, vivió y pagó el precio de la libertad. ¿Con qué? Con su propia sangre. En Egipto se pagó con la sangre de un cordero que se puso el dintero en las puertas, pero ahora el Mesías en la misma celebración pone esa sangre, la única, la única sangre que realmente libera la pone en nuestra vida para que entremos a un proceso de liberación. Recuerden que desde el 20 de abril hasta el 8 de junio es la cuenta del Homer y cada día es un tiempo para llenarse de la palabra del Señor. Para leer lo que Dios hizo en ese tiempo, para leer cómo el Mesías estableció su muerte como sacrificio eterno, como pago por la libertad que hoy tenemos. La ley de la libertad se llama en hebreo Torah. Así es. Aquella que esperamos recibir en la montaña de la zarza ardiente, más conocida como el monte Sinaí. O sea, le saca al Señor de Egipto, los mete en un proceso de desierto y los lleva durante 50 días hasta que reciben en el monte Sinaí la ley. La ley que ya estaba siendo ejecutada mucho antes, ¿eh? Mire, solo podemos recibir la bendición de forma permanente cuando salimos de la esclavitud del Egipto y miramos a la ley de la libertad cada día sin perderla de vista porque si no miramos al Sinaí, a la ley, a la ley de la libertad nos quedaremos en el desierto de la esclavitud. Aunque hubiéramos sido liberados de Egipto seguiríamos sin tener libertad porque la libertad viene no solo por el conocimiento de la Torah sino por su puesta en práctica. Moisés miraba todos los días porque sabía que iba a darle Dios algo que estaban esperando, leyes para un pueblo que se estaba formando. Dice Santiago 1.25 el libro que Lutero denominó como el libro de paja porque no le gustaba en absoluto este libro. Dice más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella se mantiene en ella está en ella no siendo oidor olvidadizo. hay mucho oidor olvidadizo sino que es hacedor de la obra o sea de esa ley este será bendecido es bienaventurado bendecido en lo que hace. A veces nos quejamos de por qué nos pasan ciertas cosas. ¿No será que no estamos mirando a la ley de la libertad como deberíamos? ¿No será que hemos sido liberados de Egipto pero no somos libres? ¿No será que tenemos muchos dioses ajenos muchos señores a los cuales servimos? ¿No será que no estamos entrando realmente en un proceso de libertad tal cual dice la escritura la ley de la libertad? Mire hoy podemos tener mucha bendición hemos salido de Egipto imagínese hemos salido a esclavitud hemos celebrado Pesach hemos dejado todas las miserias atrás en Egipto y nos dirigimos hacia la bendición podemos tener mucha bendición y ser librados de la muerte el ángel pasó y no entró en la puerta del pueblo de Israel pero podemos perder la mañana absolutamente si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros por tanto la liberación no solo es saber es vivir conforme a lo que Dios espera mire por tanto se pone en evidencia que no estamos mirando o sea perseverando entiéndase leyendo la escritura cada día yo animo de nuevo cuando digo esto recuerden que siempre por delante voy yo animo a que seamos como dice la escritura lectores compulsivos diarios de la escritura la palabra dice que Pablo el rabino Pablo le dijo a su discípulo que le dijo atentamente lee todos los días la escritura ocúpate en la enseñanza ocúpate en la lectura cuando salimos de Egipto tenemos que ocuparnos de la lectura porque ya nos ha sido entregada y además de tablas de piedra y lo veremos la semana que viene si Dios lo permite ha sido puesta y grabada en nuestro corazón pero cuando no hacemos lo que oímos seguimos manteniéndonos en la esclavitud aunque hayamos sido liberados y recuerde que es diferente ser liberado y estar libre o vivir con libertad por tanto son días estos en los que estamos en los que van desde Pesach hasta Saboc 50 días de preparación de santificación de conciencia una de dónde estamos otra a dónde vamos y también con quién andamos el camino y nos damos cuenta que nos estamos contaminando porque hemos sido liberados pero andamos con gente que no está liberada y tenemos que vivir con gente liberada y ayudar a otros a liberarse de su estado sin conciencia de recordar dónde estábamos y sin visión renovadora de a dónde vamos nos quedaríamos en el desierto de la conformidad y de la comodidad religiosa hay mucha religiosidad pero hay poca práctica hay mucho conocimiento pero hay poco análisis y poco acción yo siempre mantengo que si hiciéramos un poquito de sólo de lo que conocemos el mundo entero cambiaría pero sabemos más mucho más de lo que hacemos nadie estará en condiciones de recibir la ley de la libertad en el Sinaí sin estar conscientes de que fue el Señor quien nos liberó que no fuimos nosotros que es que mucha gente dice es que yo me encontré a Dios como si Dios estuviera perdido no perdona el que encontró a nosotros fue Dios Dios nos encontró a nosotros nosotros no encontramos a Dios Él se reveló a nosotros Él vino a nuestra esclavitud y nos sacó por tanto sin estar conscientes de que fue el Señor quien nos liberó juntamente con todo un pueblo para que nadie se enorgullezca no, no es que me liberó a mí no es que me liberó a mí que soy mejor que los demás no, perdona nos liberó a todos a un pueblo aunque algunos no quisieron seguir en la libertad pero liberó a todo un pueblo para que nadie se sintiera orgulloso como muchas veces sucede para que tenga efecto la ley de la libertad la Torah hay que estar comprometidos también con el pueblo de Dios junto con el cual fuimos liberados esto es vital no podemos hacer clanes somos un pueblo no un clan somos un pueblo una nación santa un real sacerdocio y necesitamos tomar conciencia de a dónde estamos a quién pertenecemos y cómo caminamos en ese camino hacia la libertad hago una pregunta ¿tenemos claros? ¿los tenemos claros? ¿los intereses comunes y comunitarios a alcanzar? ¿los sabemos? ¿tengo conciencia de ello? ¿somos un pueblo? me daba me da impacto cuando voy a Israel y veo a los soldados jovencitos hombres y mujeres chicos de 18 años hombres y mujeres con una misma mente con una misma disposición de defender su país hasta la muerte niños con 18 años mujeres con 18 años imagínese qué conciencia nacional y no es uno son todos van todos los hombres y van todas las mujeres porque tienen conciencia nacional usted se imagina ver a Raquelita de pequeñita que fuera mayor y dijera mamá me voy al ejército para servir a nuestra patria a nuestro país y no por nacionalismo sino porque es un pueblo en el cual se está comprometido los unos para con nosotros un buen ejemplo de lo que Dios hizo en Israel los sacó a la libertad para que defendieran juntos la libertad por tanto tenemos que tener conciencia de con quién caminamos y eso nos evitará dar muchas vueltas en el desierto algunos estuvieron no 40 días estuvieron 40 años porque no tuvieron conciencia nacional porque no tuvieron conciencia de pueblo porque no tuvieron conciencia de que eran un solo hombre aun siendo muchos aun habiendo sacado el señor de la esclavitud por tanto si no viviríamos y nos perderíamos en ese desierto mira la libertad que ofreció el altísimo se la ofreció a todo un pueblo a toda una nación a todo un linaje que él escogió como real sacerdocio para su servicio o sea todos estamos llamados a servir no a un individuo liberó para que nos diéramos cuenta de que somos su pueblo no liberó a uno liberó a todos y no liberó solamente al pueblo de Israel liberó a muchas otras naciones que estaban siendo esclavos también con Israel en Egipto también los sacó a libertad para que entendiéramos lo que es un pueblo santo cada vez que veo esa imagen hace poco tiempo estuve ahí yo recuerdo lo que significa ser pueblo lo que significa ser nación la salvación y la individualidad hermanos son conceptos antagónicos repito esta frase salvación liberación e individualidad son conceptos antagónicos que chocan porque formamos parte de un todo pero algunos creen que fueron sus circunstancias su decisión personal la decisión de salir o incluso su capacidad la que le sacó de la esclavitud no nos sacó de la esclavitud nuestra capacidad nuestro interés nuestro bienhacer nuestra religiosidad que buenos que somos nos liberó el Señor para algunos Dios es una circunstancia en el camino a lo que pasó en el camino y no el camino que cambia las circunstancias esta frase es importante entenderla para algunos Dios es una circunstancia en el camino y no el camino que cambia todas las circunstancias por eso pierden los beneficios de la ley de la libertad y aunque han salido de Egiptos aunque han sido liberados no son libres por tanto si la intervención liberadora de Dios en nuestro camino no sabríamos de la esclavitud si no es Dios quien se compromete y quien actúa y quien vierte su sangre por nosotros si no es Dios quien da el primer paso nunca nosotros hubiéramos sido liberados por mucho clamor y por mucho Moisés y por mucho libertador que uno se hubiera mandado mire estamos entrando en un desierto estamos en un tiempo muy importante de la historia tiempos finales sin duda y es un tiempo de desierto también un desierto terrible pero entramos por mandato del Señor para celebrarle fiesta o sea que a pesar de que estemos en un desierto tenemos que celebrar la fiesta al Señor y celebramos el que que nos ha liberado no solamente que somos libres repito primero que nos ha liberado y después cuando recibimos la ley de la libertad nos convertimos en libres pasar por el desierto antes de encontrarnos con la escritura forma parte del proceso de formación del reino de Dios si Dios le ha tenido años en un desierto no se preocupe que forma parte de un proceso de formación algunos salen antes del desierto que otros pero una cosa todos pasamos por el desierto las pruebas son para todos las mismas algunos les duran más otros les duran menos pero con todo todos pasamos por las mismas pruebas el desierto representa un encuentro en la soledad con Dios aun estando caminando con miles y miles de personas a nuestro lado podemos sentirnos solos aun saliendo con todos los liberados podemos sentirnos solos como se sentiría José cuando sus hermanos le vendieron le vendieron en un desierto le vendieron se sentía había mucha gente pero él se sintió solo durante muchos años realmente dice Deuteronomio 32 9 y 10 porque la porción de Dios es su pueblo fíjese que maravilla Jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad soledad lo trajo alrededor lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo ese es el proceso que Dios hace con nosotros ¿se da usted cuenta? nos encuentra en un yermo de horrible soledad tal vez está usted en un momento de soledad terrible en un yermo en algo en un desierto pero déjeme decirle que el Señor lo trajo alrededor lo instruyó le dio ley de vida y además lo guardó como a la niña de su ojo eso es lo que hace Dios con nosotros pero estamos conscientes de que es lo que hace el Señor estamos persuadidos lo estamos viendo o simplemente tenemos un conocimiento nada más miren la prueba del desierto nos prepara emocionalmente y afirma nuestro carácter cada vez que vencemos una prueba una tentación se refuerza nuestro carácter para llegar a estudiar la ley de Dios con la forma y con el fondo que Dios quiere José tuvo que enfrentarse a muchas dificultades muy duras pero cada vez que vencía se fortalecía su fe así nos pasa a nosotros podemos estar en un desierto podemos estar en un terrible soledad pero cada vez que vencemos se afirma nuestra fe y la ley de la libertad toma más posesión de nosotros y nos hace más libres hermanos todos tenemos necesidad de un desierto y todos necesitamos pasar por un desierto donde se establece una relación con nuestro creador y allí aprender a ser pueblo de Dios el pueblo de Israel tuvo que aprender a ser pueblo primero pasando por un desierto en el cual la comunión con el Señor es más íntima es más profunda es más comunicativa Dios siempre nos llevará a un desierto con el propósito de acercarnos a él o sea no nos lleva a un desierto para separarnos de él al contrario si a usted Dios le lleva a la soledad no piense que es para apartarle de él al contrario es para que nos acerquemos más a Dios muchas veces cuando hay depresión o preocupaciones en vez de acercarnos a Dios tendemos a separarnos de Dios tendemos a no tengo ganas de orar no tengo ganas de leer etcétera etcétera lo peor que podemos hacer es dejar de mirar a la ley de la libertad entonces se agudiza la depresión se agudiza todo lo malo que venía atrás arrastrándonos en la esclavitud y otra vez vuelve a tomar posesión Dios siempre nos llevará a un desierto con el propósito de acercarnos a él no para que nos quedemos en el desierto y muramos sino para que alcancemos la ley de la libertad para que podamos tener presente lo que Dios quiere a nosotros mire muchos se quedan en el desierto de la fe incluso de la fe la palabra dice que la fe sin obras está muerta es un desierto el desierto de la fe por la dureza de su corazón y allí se van secando hasta que solo quedan sus huesos en el desierto usted sabe la cantidad de huesos que quedaron en el desierto durante 40 años fueron muriéndose y cuando solo quedaba a los jóvenes el pueblo nuevo fue que entraron en la tierra prometida sus huesos se quedaron bajo la arena una fe muerta siempre se queda bajo la arena Dios nos mete en el desierto para que lleguemos a la cima del Sinaí donde pondrá su palabra no solamente en nuestra mente conocimiento sino en nuestro corazón por eso dice el Salmo tu ley está escrita en mi corazón hacer tu voluntad es mi deleite eso es lo que Dios quiere que entendamos en resumen la libertad es la carencia de mentira en nuestra vida la que nos hace ser y estar que es diferente verdaderamente libres cuando no hay mentira en nuestra vida cuando sabemos de donde hemos salido cuando sabemos por qué estamos aquí cuando sabemos donde vamos cuando miramos a la perfecta ley de la libertad entonces tendremos no solamente nos llamaríamos liberados sino nos sentiríamos libres porque repito liberados fueron muchos pero libres no tantos escuche la respuesta de Jesús al después de la pregunta que hizo al principio le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú que seréis libres? porque habían salido del desierto habían sido liberados pero no eran libres y esa es la gran tragedia que podemos estar experimentando en nuestra vida que una vez que Dios nos saca de la esclavitud haber sido liberados no seamos capaces de llegar a la cima de la libertad en la cual se nos entrega la ley de la libertad la gran tragedia es esto que aunque nos creamos hijos de Abraham aunque nos creamos super espirituales aunque nos creamos super creyentes resulta que hemos salido de la esclavitud es verdad hemos celebrado Pesach salido de la esclavitud cruzado hasta un mar rojo se han vierto las aguas hemos visto milagros pero al final nuestros huesos se acaban en el desierto porque no fuimos libres solo liberados el desierto es el mejor lugar para tomar conciencia de lo que somos a donde vamos y el nivel de compromiso que tenemos con Dios pero lo peor del desierto es que nos hace pensar que somos mejores porque hemos pasado las pruebas hemos vencido y nos sentimos que hemos recibido la Torah hemos recibido la ley y nos sentimos somos super hombres y que vamos a conquistar el mundo y nos pensamos que somos lo más y realmente cuando empieza un proceso de liberación es cuando empieza un proceso de disminución de orgullo dice Adonai el Señor en Oseas 13 4 y 5 más yo Adonai tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí yo te conocí en el desierto en tierra seca por eso le digo tal vez está usted hoy en un desierto está usted en tierra seca yermo de soledad terrible soledad allí Dios quiere tratar con usted allí Dios quiere hablarle a su corazón allí Dios quiere encaminarle para que usted levante sus ojos en la esclavitud y mire hacia la ley de la libertad y diga Señor yo sé donde tú me quieres llevar estoy en un desierto pero voy a salir de él de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad